El menor que conducía el vehículo que chocó admitió en su declaración hoy que el accidente fue causado por su imprudencia, aunque no ha señalado la velocidad a la que circulaba en ese momento. Principal responsable de causar la muerte de tres personas en un accidente de tránsito, desde la sala de una clínica comparación del Ministerio Público, donde relató su versión de los hechos. Se reconoció el hecho, indica que no vio el vehículo y que no estaba en una velocidad alta situación, que en esta investigación es lo que se va a esclarecer con relación a todas las pruebas que se tienen. Él reconoce que era el conductor y que provocó este accidente porque no se percató de que venía el vehículo. Él está prendido, va a ser puesta el conocimiento del menor para que se lleve a cabo la audiencia. De acuerdo al informe de la fiscal que investiga el caso, el padre del menor que reconoció imprudencia en el hecho, será citado a declarar como lo establece la norma. Se lo va a citar y de la misma forma se va a evaluar si se va a ampliar contra él en función a la responsabilidad.